El objetivo de las medidas cautelares que se otorgan desde la CIDH es para visibilizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los ciudadanos, explica Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más. Lo que representan es una protección en el sentido de respaldo de la Comisión Interamericana y del recordatorio al Estado de Nicaragua de esta obligación que tiene de proteger con mayor razón la vida y la integridad de esta persona beneficiaria. Entonces, cuando una de las víctimas recibe una medida cautelar, pues ya no se siente sola. Sabe que la Comisión Interamericana está informada de su situación de riesgo y esto implica esta responsabilidad del Estado de Nicaragua. Entonces, lo que nosotros hemos visto en algunos casos es que puede disminuir el acoso en algunas de las personas beneficiarias. En otros casos, no. Las medidas cautelares tienen dos procedimientos. Una es que se otorgan de inmediato, por la urgencia, cuando hay suficientes elementos para determinar el otorgamiento de la medida, como ocurrió en 2018, y otra es que empieza un proceso de consultas con el Estado. Es decir, se le requiere información, se le manda a preguntar por la situación, qué es lo que ha ocurrido a partir de finales de 2019, 2020 y en lo que va del año. En general, todas las medidas cautelares que hemos estado tramitando, se informa al Estado de Nicaragua de la solicitud, se requiere al Estado que brinde información, en algunos casos lo ha hecho. La Defensora de Derechos Humanos agrega que en el último año, desde el organismo al que pertenece, se han gestionado más de 30 peticiones, de las cuales al menos 22 han sido aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas 22 solicitudes prácticamente están dirigidas a proteger la vida, la seguridad, la libertad, la integridad de las personas que se encuentran en Nicaragua sometidas a altos riesgos en sus derechos y la Comisión Interamericana les otorga esta protección que debe ser cumplida por el Estado de Nicaragua justamente por esta responsabilidad que tiene el Estado de respetar los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es como un llamado, como una responsabilidad que tiene el Estado, pero todavía redoblada por estas medidas de protección que otorga la Comisión Interamericana a estos beneficiarios y beneficiarias. Marcos Medina, Noticias 12.